¿Dónde están Ryan y Spock? Creo que los he visto entrar en la sala de interrogatorios. ¿A quién están interrogando? Eh, es que hay otro sospechoso que no conocemos. ¿Qué ocurre? No puedo decírselo. Ni dejar entrar a nadie. Vale. ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Es 15 y una leche. Tiene la rodilla bien. Lafpan y su get lucky seguro que han cambiado la letra y dicen ¡Eres culpable! ¡Ay, qué bueno! Kassel, nos han mentido solo para hacerte picar en la apuesta y tú has picado. Se va a arrepentir. Ahora tenemos que ganar. ¿Con qué? ¿Con lo de la ducha? Chicos, ¿tenéis un segundo? Creo que he encontrado algo.